Mi trabajo como modelo me exige tener siempre una excelente figura, pero yo no me hago problemas. Tengo el control natural de mi peso en cuatro pasos. Cuatro pasos para mantenerte en forma y naturalmente bella. Como primer paso, tomo las cápsulas triple Bionaturista, porque contienen lo mejor de las algas marinas, caigua y arcampul, que reducen mis medidas naturalmente. Paso dos, las cápsulas de té verde Bionaturista, gran fuente de antioxidantes naturales que actúan en las grasitas de más. Paso tres, el mejor depurativo natural, el vinagre de manzana Bionaturista, delicioso y nutritivo. Y como paso cuatro, para reafirmar la piel y en caso de estrías y celulitis, nada mejor que el gel reductor Gelita Bionaturista. Recuerda los cuatro pasos Bionaturista para mantenerte naturalmente bella. Cápsulas triple, la combinación perfecta de algas, caigua y arcampuri, que colaboran en la absorción y eliminación de las grasas acumuladas. Té verde, ayuda a reducir los radicales libres y retrasa el proceso de envejecimiento. Vinagre de manzana, su poder diurético y antioxidante, favorece la reducción de las grasas y la eliminación de líquidos. Gel triple reductor, ayuda a reafirmar la piel y facilita la producción de colágeno y elastina. Haz como yo, toma el control de tu peso y siéntete bien, con la mejor. Bionaturista Bionaturista, con la garantía del biólogo Blas Silva.